La tradición pulquera en el estado de Hidalgo va más allá del consumo de esta bebida nada más y una prueba de ello es esta receta del día de hoy que es un conejo al pulque pues heredado de las cocineras un tanto de las comunidades o de los municipios donde se produce pulque pero también seguramente es una receta de la casa del tlachiquero que le hace su mujer aderezándole con esta la bebida de los dioses, el octli, el pulque y bueno que se ocupa y adereza excelentemente varios animales en este caso va a ser un conejo que tiene mucho que ver con el pulque fíjense yo cuando estaba leyendo esta receta escuchaba o leía que el conejo también tiene mucho que ver con el misticismo que alberga el tema cultural del maguey, el tlachiquero y el pulque en nuestro estado y bueno vamos a cocinar un conejo aderezándolo o sazonándolo o adobándolo porque vamos a utilizar chiles también con el mismo pulque entonces que voy a hacer entonces una vez que ya está lavado mi conejo mucha gente lo primero que hace es hervirlo en agua con algunas hierbas de olor el laurel, el ajo, cebolla para decirles que le quitan el shokiaque o el shokio yo lo voy a hacer como es fresco este conejo se ve en la carne por supuesto no está dura, no está corriosa lo que voy a hacer es ya directamente freírlo aquí en mi cazuela que está en este anafre de aquí en el minado lo que voy a hacer es, bueno, o lo que hice ya para calentar mi cazuela para ahorrar un poquito de tiempo es calentarla a la brasa, al carbón y ponerle un poco de manteca que es en donde la voy a freír para que se calentara entonces va para adentro mi conejo enterito yo lo quiero hacer así el día de hoy, ¿no? entonces va para adentro mi conejo para freírse un poco eso sí, cuidando de que se empiece a freír en varios lados si ustedes no quieren utilizar la cabeza, está bien, ¿no? ¿por qué? porque tiene un aspecto un tanto más agresivo pero bueno, yo la verdad no tengo problema en ese sentido, la voy a dejar pero normalmente donde compramos conejos, si es que no es un conejo silvestre si es un conejo de campo, les decía, inclusive de ahí de la misma maguellera te lo dan siempre con cabeza para que tú te censiones que no es otro animal, ¿no? que no es gato, por ejemplo, que no es alguna otra especie sino que realmente es conejo o liebre silvestre, ¿no? les decía de ahí mismo de las maguelleras entonces, por otro lado, mientras esto se fríe, se dora aquí mi conejo voy a empezar a hacer el adobo con la salsa lo primerito, entonces, va a ser limpiar mis chiles y los voy a ir introduciendo en agua fría perdón, en agua caliente que ya tengo por aquí calentada también y los voy a ir introduciendo ahí para que se ablanden un poquito, ¿no? entonces lo limpio como siempre lo hemos hecho como ya en varias ocasiones lo han visto le quito el exceso de semillas lo que quiero pues es obviamente la pulpa y la piel, pero la piel igual al final la voy a colar entonces, ahorita quiero que se ablanden para ponerlos, moler bien estos chiles anchos chiles anchos voy a ocupar de dos tipos chile ancho y chile chipotle que es un chile que está ahumado entonces quiero esa nota también en mi preparación es este que está por aquí es un chile chipotle seco, ahumado pues luego se siente el aroma distinto al chile y también es más picoso, ¿no? entonces el chile ancho que es este que tengo en mis manos le va a aportar la nota herbal la nota del color, por supuesto, a este adobo pero el picor, en realidad, se lo va a aportar el chipotle, ¿no? entonces, voy a remojar nuestros chiles juntos ya sin semillas, ya lo que quiero, les decía, es la pulpa entonces los remojo para que se ablanden un poquito y llevo esto de este lado también me voy a preparar mi licuadora en lo que, pues, se fría ahí y esto lleva tiempo, ¿no? lleva tiempo que el conejo les decía, la cazuela tome tome color tome calor y tome temperatura, ¿no? entonces, en lo que esto sucede voy a seguir haciendo mi preparación como ven, aquí tengo yo medio conejo entonces, pues, me va a llevar algo de tiempo lo pueden también, si quieren, de un inicio desmembrar o separar en distintas partes yo, la verdad, lo prefería hacerlo entero porque vale la pena ya, si quieres, ahí un poco de la costilla un poco de la pierna, etcétera mientras entonces, les platicaba voy a moler mi adobo voy a poner en la licuadora entonces, ya se remojaron un poquito pero los demás elementos que es un poco de cebolla voy a poner un cuarto de cebolla blanca a la licuadora un par de dientes de ajo si son pequeños, si son grandes pues, bueno, un diente de ajo comino una pizca laurel el laurel lo voy a poner hasta el último y el tornillo lo voy a poner hasta el último ya para sazonar mi adobo pero entonces, cebolla, ajo y comino y vamos a ir agregando los chiles ya un poco remojados ya estuvieron ahí en el agua caliente y va para adentro van a molerse entonces también quito esto de aquí y voy de este lado a la licuadora en este momento voy a utilizar agua pero después, recuerden pues que el ingrediente uno de los ingredientes principales va a servir pulque pero en este momento voy a utilizar agua para ayudarles a moler nada más y y y y y Entonces, va a decir que está listo. Ahora le voy a echar aquí algo de fruta para que ya se vaya tomando sabor. Huele muy rico, la verdad, este adobo, huele a puerque, por supuesto, ¿no? Y a este lado, mi tondecito, tiene una manteca que lo ha tomado. Ya se empieza a sellar, a dorar. Y lo voy a sacarlo un momento, aunque se va a terminar de cocer, aquí mismo, lo que sería dorando, porque aquí también voy a cocinar mi adobo. Entonces, regreso por mi casa, y yo para adentro, la casa para el adobo. Aquí tenemos que terminar de coger bien, el arroz, el pulque, el arroz y el arroz. Está bien rico, huele, pues, huele a pulque, huele a chile, huele bien, bien rico. Voy a bajar un poquito con agua. Voy a echar un poquito de agua. Para limpiar bien el chile, lo que no quiero, les decía, era la piel del chile, ya va a quedar aquí, en mi colador. De acá abajo, pues, todo el sabor del arroz. Entonces, vamos a mover de ese lado. Vamos a ponerle, por supuesto, un poquito más de pulque, para que sepa su pulque. Y voy a regresar el conejo, para que suelte su sabor ahí en el mole, ahí en el adobo. Y para que se impregne, por supuesto, el sabor. Y vamos a dejarlo aquí, que el calor haga su trabajo. Ahí vamos a dejar nuestro conejo, que es el pulque. Dándole unas cuantas vueltas. Vamos a corroborar que está cocido nuestro conejo. Y, pues, la verdad es que no me queda más que montado. Entonces, vamos a despejar esta área, para que podamos ponerlo en este plato. Y disfrutar de un rico conejo pulque. Un conejo empulcado. Lo voy a poner sobre este platón. y lo voy a bañar un poco con la salsa. Si ustedes quisieran seco, puede ser seco, puede ser seco. Si lo quisieran caldoso, con esta salsita. Entonces, para el gusto, vamos a bañarlo, para que sepa más todavía pulque. Vamos a llevar la mesa, para limpiar el plato. Y servir esto. Que huele, la verdad es que, cuando lo hagan, van a poder apreciar todos estos aromas. Que desprende de las hierbas, como su nombre lo dice. Son hierbas aromáticas. Y, por supuesto, del propio olor al pulque. Así que, entonces, nuestro conejo empulcado. Conejo al pulque. Que en algunos recetarios está receta de Doña Socorro. Yo diría que, va a ser una receta de las familias de los tlachiqueros. Que pueden ir a disfrutar en cualquiera de los municipios productores de pulque. Que en nuestro estado hay muchísimos. Algunos como Pasoyucan, Tepeapulco, Apan por supuesto. Y bueno, todo el valle del Mezquitalo hay pulque. Y hay conejo. Entonces, disfruten de elaborar y de probar esta receta que es Conejo al pulque. Conejo al pulque.